¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigo? Buenas tardes. Bienvenido una vez más a este canal de YouTube de Dini Meronova. Estamos por aquí ahora, ya verás, todo esto aquí atrás, todo hecho una... no sé qué. Estamos ahora aquí en la República Dominicana. Estamos ahora en una caseta de campo. Y en esta mañana he estado leyendo diferentes blogs, diferentes libros, sacando información de diferentes sitios web y de diferentes lugares para compartir contigo por a través de YouTube, por a través de mis libros, por a través de mis blogs, por a través de charlas y de diferentes redes sociales. Te voy a dar una técnica para que realmente consiga tu primer millón de dólares o tu primer millón de pesos. Que dice así, no piense en simplemente conseguir un millón de pesos o de dólares. Mejor procura crear un producto que ayude a un millón de personas o a más. Porque estoy seguro que cada una de esas personas posee más de un dólar o de un peso en su bolsillo. Entonces, si tú ayudas a un millón de personas, de seguro que esa persona te irá a dar un dólar o un peso. Y un millón de personas que te den de uno, pues puedes ya tener un millón de dólares. Y de seguro que esa persona que tú estás ayudando te van a seguir ayudando a ti. O sea, la idea viene siendo ayudar a cuanta más gente más sea posible para que así nosotros también seamos ayudados. Porque uno espere obtener, simplemente obtener, obtener, obtener. Y no dar algo a cambio. O sea, tenemos dos manos. Una es para dar y la otra es para recibir. Aunque nunca podemos pensar simplemente en recibir y recibir. O simplemente dar y dar y dar y dar sin dar a cambio. Hay que dar de manera objetiva. O sea, hay que hablar, hay que dar, hay que caminar, hay que convencer. Todo hay que hacer de manera objetiva. ¿Qué significa de manera objetiva? Que si comes, comer para tener más energía, para usar dicha energía para hacer ciertas cosas. Si hablas, hablar con una manera objetiva. O sea, hablar con el objetivo de conseguir algo o de ayudar a alguien a conseguir lo que él o ella quiera para su vida. Si te tomas un zumo, pues tomate un zumo ¿para qué? Pues para tener mucho más energía, mucho más fuerza para realmente alcanzar lo que tú quieres. O sea, la ayuda diciendo hacer todo lo que tú, lo que hacemos de manera objetiva. Algo que realmente nos permita alcanzar algo, ser mejor. Ser, hacer o tener algo mejor en la vida. Así que piensa en crear un producto, ya sea escribir un libro, ya sea escribir un blog, ya sea abrir una página web, compartir contenido. Ya sea, ya sea dar charlas por a través de YouTube, ya sea dar conferencias en tu casa, en la casa de vecino. Ir a un lugar donde tenga mucha gente y tratar de ayudarle por a través de tu conocimiento, por a través de tus habilidades, etc. Así que ya sabes, la idea viene siendo tratar de ayudar a cuanto más gente sea posible para que esa gente luego nos dé un retorno, nos dé algo a cambio por la través de nuestra ayuda. Y si es un libro, trata de compartir tu libro con todo Dios. Por ejemplo, mis libros que están aquí, lo podrás observar, han ayudado ya a miles de personas. Y de seguro que si tú también lo obtienes, vas a seguir ayudando. Déjame tu comentario ahí debajo, tu correo, para inviértelo por a través de PDF para que también te ayudes como otras personas ya se han ayudado. Y yo también me he ayudado. Este librito, este librito ya ha tenido más de 700 mil descargas por a través de Amazon y por a través de los libros a la gente que ellos han enviado en PDF. Este segundo ha tenido un montón de descargas también, que es Las Nuevas Reglas del Equilibrio. Si cambias lo que percibes, cambiará tu vida. Es un libro muy, pero muy bueno. Un libro que yo me casé con él, que me enamoré de él y todavía sigo siendole fiel. O sea, es un libro que me encanta porque no porque yo lo escribí, porque es una información pura, limpia y necesaria. Y este fue mi primer libro que ya tiene más de 700 mil descargas de Amazon. Por eso, los puse 5 días gratis y la gente se desbordó descargándolo. Conseguí que muchas personas visitaran mi canal de YouTube. Tengo ya como algunos 900 suscriptores. Tengo más de 6 millones de visitas. Claro, no es tan visible, pero me gusta que la gente vea el progreso de YouTube. Y gracias a estos libros, mi gente, yo he llegado a conocer personas que nunca en mi vida me imaginaba que los iba a conocer. Entonces, la idea viene siendo crear un canal de YouTube. Crear, escribir un libro, dar charlas. Tratar de que lo que tú haces ayude a cuanto más gente sea posible para que así tú puedas ser también ayudador. Bien, no tengo que quitar más tiempo. Esta viene siendo la primera parte de 10 razones que voy a hacer sobre cómo ser millonario. Te voy a enseñar el lugar ahora donde estamos ahora para crear el campito donde estamos ahora. Aquí, aquí estamos tranquilitos en este campito ahora, mi gente. Esto que está aquí, la gallinita. Y todo ese campito aquí. ¿Qué fue? ¿Por qué lloras? ¿Por qué está llorando? Porque hay una botapueta ahí. ¿Qué quiere? Una botapueta y que ver cómo se combina. Para movernos aquí, este libro. Espero que hayas podido ver ya el lugar donde estamos ahora. Es un campo que no entra ni las serpientes. Ni la serpiente del campeón. No, ya sabes, mi amigo, debes crear un producto, un servicio o algo que ayude a cuanto gente más sea posible para que así empiece a darte a conocer, empiece a ayudar a un millón de personas. De seguro que si de esas millón de millones de personas uno te da un dólar o un peso, irás a tener un millón de dólares lo antes posible. Y si ayuda a dos millones, pues irás a tener dos. Mientras más ayuda, mucho más irás a ganar. Chao, chao.